En este vídeo os presentamos cómo hacer un sonajero mágico. Manualidades mágicas. Necesitaremos papel, cola blanca, un globo pequeño, lentejas o arroz, un cuenco con agua y cuerda. Pinflaremos el globo y partiremos el papel en pequeños trozos. Echamos cola blanca dentro del cuenco con agua y removemos. y removemos. Introducimos los trozos de papel dentro. Cubrimos el globo con los trozos de papel y le daremos mínimo tres capas. dejando libre esta parte. pincharemos el globo y introduciremos las lentejas dentro. Taparemos el agujero. Taparemos el agujero. Lijamos el globo una vez esté seco. Y con pintura acrílica blanca le damos algunas capas. Aplicamos, y decoramos a nuestro gusto. y decoramos a nuestro gusto. Y decoramos a nuestro gusto. Hacemos un agujero en la base y le introducimos un cordón. También podemos añadir algunos detalles. Y ya tenemos terminado nuestro sonajero mágico. ¡Gracias!